¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta entrega de The Dailies en la cual hacemos una revisión acerca de algunas de las noticias más relevantes o a veces pues nada más de lo que nos da ganas de ver por acá, ¿no? Y bueno, el día de hoy concretamente se dieron las noticias acerca de las ganancias que ha tenido Disney y salen números interesantes. ¿Y por qué nos debería de interesar esto? ¿Por qué debería de importarnos? Bueno, básicamente por dos detalles. Recordemos que Disney es básicamente el mega magno monopolio que ha ido adquiriendo las compañías más importantes con propiedad intelectual para desarrollar contenidos y efectivamente ellos en los últimos años han ido acumulando pues las películas más taquilleras, ¿no? Bueno, ahorita no hay taquilla por cuestiones del COVID, entonces pues podría haberse tal vez aminorado el impacto que ellos tienen. Sin embargo, pues sacaron a la plataforma Disney Plus y aquí es donde se ven parte de las predicciones o de las medidas de emergencia o de la buena estructuración que tienen en la empresa. Entonces, entre algunos de estos detalles que podemos ver por acá, tenemos los datos concretamente reportados por Variety y dicen, pues ¿sabes qué? Este sí tuvieron bastantes pérdidas porque pues COVID, sin embargo, a la compañía le fue mejor. ¿A qué se refiere? Pues perdieron, pero no perdieron tanto como se estaba esperando, ¿no? Esos ganancias cayeron 23%, que fueron 14.7 billones. Ah, caray, espérame tanto. No, tuvo una pérdida de 710 millones en lugar de 777 millones, que es lo que ellos creían que iban a perder, ¿no? Entonces, pues eso a final de cuentas fue un impacto positivo y llegaron casi a la cifra de lo que tenían proyectado en las pérdidas. Sin embargo, no fue tanto y no fue tan feo. Entonces, eso es algo increíblemente positivo. Sin embargo, aquí tenemos algunos de los datos que vale la pena mencionar, es que a final de cuentas Disney tiene de dónde agarrarse. Recordemos que el principal negocio que ellos manejaban era lo de los parques, que actualmente está cerrado el de California, a pesar de que tienen el de Tokio, creo, y el de Florida, en el mismo Estados Unidos, están en funcionamiento, ¿no? Y con protocolos de seguridad y de sanitización, eso no existe, de desinfección muy, muy adecuados. Y tenían la pelea, precisamente, el mismo CEO contra el gobernador de California, de que les dejaran abrir. Pero bueno, California es un animal muy distinto. Recordemos que si fuera un país sería una de las economías más poderosas que tendríamos aquí a nivel mundial. Pero bueno, si nos ponemos a analizar, tenemos también esta nota por parte de Forbes, escrita por Megan Dubois. Dubois, ¿a qué bien estoy hablando? El francés. En el cual habla acerca de algunos puntos que vale la pena mencionarse. Y aquí es ese detalle que yo creo que vale muchísimo recabar. Ahora, sí, este año no hubo el megablockbuster de Disney. Efectivamente, esperaba Mulan. Tuvo un estreno pinche. Dice el CEO que está satisfecho con los números, pero no dicen cuáles son los números. Entonces, pues obviamente no va a decir que tuvieron malos números. Aunque ya se ha demostrado con otros analistas que, a final de cuentas, les retribuyó muchísimo más en suscripciones y en visualización la adquisición de los derechos para transmitir la obra musical de Hamilton, que emulan y por mucho. Pero bueno, a final de cuentas les va bien. Pero recordemos que ellos también tienen cruceros, tienen venta de productos. Y algunos de los datos que nos está mencionando Megan Dubois es que, bueno, también resalta lo que se generó en pérdidas a final de cuentas, que no fueron tan desastrosas como se esperaba. Y básicamente son las cinco cosas que deberían de importarnos, según ella. Y bueno, tienes Disney Plus en lanzamiento, que viene a Brasil, Chile, México y Argentina este martes, ¿no? Más otros países eventualmente. Los proyectos se están moviendo a los estudios. Y ojo, porque hubo una reestructuración dentro de los patrones que existen dentro de esta empresa. Y básicamente todo lo que era proyectos digitales y de televisión son absorbidos por estudio, o sea, los que se encargaban de cine. Entonces hubo un chingo de recortes de empleos a raíz de eso. Y recordemos que también por qué nos debe de importar, porque por sí ya hubo muchos recortes con las distintas adquisiciones de las empresas, siendo la más reciente la de Fox. Entonces, pues es un panorama bastante agrio para los que se dedican a esto del medio del entretenimiento, porque pues cada vez son más las empresas con menos puestos que están controlando más cosas. Pero bueno, ¿no? Walt Disney World está casi cerca de ya no tener pases para el primer cuarto del 2021. Sí, tengo un guate que fue hace poco precisamente para allá a Disney World, precisamente el que está en Florida, y tuvo que hacer su mega espera y todo. Los protocolos de seguridad ya nos estuvo platicando, etcétera. Pero básicamente ya tienen vendido todo dentro de la capacidad que está disponible para este parque, ¿no? Y también hay otra cuestión. Bueno, aquí se menciona de que Disney estaba satisfecho con el desempeño de Mulan, y yo ahí lo discuto mucho porque el que es satisfecho, el que está satisfecho no significa que haya tenido buenos resultados, pero bueno, es otra historia. Y otra cuestión que a mí me llama muchísimo la atención. Recordemos que el primer caso masivo que se vio de esparcimiento del COVID fue precisamente en un crucero. Y a raíz de eso, pues básicamente los cruceros se suspendieron por el resto del año. Y pues básicamente para el año 2021 y el 2022, todos los pases para cruceros por parte de Disney, y eso que ni siquiera se sabe cuándo se van a volver a reabrir, están vendidos. Entonces, la gente quiere consumir esto, la gente quiere consumir estas experiencias que les está ofreciendo la empresa. Y eso es algo muy positivo para Disney, a pesar de que eso tiene implicaciones muy negativas para el resto de la industria, porque todo se está conglomerando en un solo lugar. Bueno, inserte las quejas de los amargados por allá. Pero una cosa que es cierta es que han logrado manejar bien la empresa. A final de cuentas, pues qué bueno que les vaya bien, en el sentido de que mientras así se vaya fomentando el empleo y se vaya repartiendo más, pues qué fregón. Pero recordemos que también hace poco tuvieron recortes masivos. Entonces, pues ahí quedan los sentimientos encontrados entre qué bien que les está yendo, pero resulta que están recortando planta laboral. Bueno, aquí estamos viendo el reporte de las acciones. Ahorita es el momento para comprar acciones. No, amiguitos, el momento que era para comprar acciones. Y ojo, porque yo no soy asesor financiero. Creo que fue por marzo. Déjenme ver, vamos a poner la estadística de un año. Y efectivamente, por ahí de marzo fue cuando la acción estuvo en su punto más bajo, que fueron en aproximadamente dos mil pesos. A ver, veamos por acá. Sí, en dos mil siete pesos y actualmente está en dos mil setecientos. Entonces, pues bueno, si hubieran comprado en ese momento, hubieran tenido una ganancia importante. Llegó a estar en dos mil novecientos hace poco. Ahorita bajó un poco. Pero bueno, espérense a la siguiente peste bubónica que podamos tener para ver si es importante. Pero bueno, detalles de información adicional solo para completar este. No sé si se acuerdan, creo que hay una plataforma que usan mucho y que está consumiendo el tiempo de muchas de las personas que gustan del entretenimiento. Es su celular que se llama TikTok, ¿no? Bueno, esta madre básicamente tuvo como a su presidente a una persona que era bien importante en Disney. Y fue particular porque Kevin Mayer fue un ejecutivo que básicamente le estuvo detrás de la estrategia y de la creación de Disney Plus. Cuando se hace el nombramiento de Bob Chapek como el siguiente CEO, él decide salir de Disney porque él era el que todo el mundo apostaba que iba a ser el jefe. Y pues cuando no le dan ese puesto se va para ser el CEO de TikTok. Y pues sonaba algo interesante, una plataforma que tenía mucho, mucho desempeño, mucho desarrollo, una gran expansión. A pesar de que yo diga que se van a morir el año que entra, pero es otra historia. Este y resulta que después tuvo un problema concretamente gracias a Trump, el cual le dio por estar cancelando. Este básicamente poner penalizaciones financieras y decir que es una empresa china y es anticompetitivo que esté lucrando con el mercado estadounidense. Por lo cual solicitaban, híjole, ahí se ve la corrupción de los presidentes, como en este caso de Trump y los manejos que tienen por sus propias agendas. Que básicamente si entraba en Estados Unidos tenía que dividir y tenían que comprar las distintas empresas. Microsoft estuvo por ahí, creo que Viacom, no me hagan mucho caso en ese dato, pero otra empresa que sí es de medios estaba por ahí viendo si la adquiría. Oracle, si no me falla también la memoria. O adquirían fragmento de TikTok. Lo más valioso de TikTok es el algoritmo que tiene de recomendación. Es mucho mejor que el de YouTube y es por lo que muchas personas se quedan viendo sus contenidos. Entonces, bueno, después de las amenazas por parte de Trump, Kevin Mayer decide renunciar a TikTok, lo cual es muy triste en el sentido de que es una persona tremendamente capaz y que había tomado ese reto con una empresa que él pudo haber llevado altísimo. Y una noticia que tuvimos el día de hoy es que, a final de cuentas, el Departamento de Comercio dice, ¿sabes qué? Las limitantes que les estamos poniendo no van a ir todavía, no se van a llevar a cabo todavía. ¿Por qué? Porque vamos a esperar a que sigamos con procesos legales y básicamente que salga Trump, que se vaya mucho a la fregada. Entonces, pues básicamente, ojalá y Kevin Mayer en cierto sentido se hubiera quedado, porque esperemos que haya una especie de retroceso con el planteamiento de esas penalizaciones legales que se estaban planteando, porque honestamente es una gringada muy estúpida. Sí, Make America Great, sí, este, queremos este prioridad para nosotros, etcétera, pero están estableciendo normas de anticompetitividad, acusando a los demás de anticompetitividad. Y honestamente, pues esas son jaladas. Pero bueno, con eso terminamos esta entrega de The Israelis y yo me voy a grabar otro programa. Vámonos. ¡Gracias!